Fue como un carro de fuego De eso es que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Hoy me pregunto si no Si di el abrazo a tiempo Es que tengo dudas y llegué a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo, con mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó o no trago en el mar Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazo con el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Con Mr. Alexis Los años Salió la pena esperar Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay, nada más Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto el viento Ay, nada más Nunca vengo la pena Yo le pregunto el viento Y algo la pena Yo le pregunto el viento iflo Yo le pregunto el viento Favor